México y Estados Unidos se unirán en la producción de semiconductores y vehículos eléctricos. México y Estados Unidos trabajarán en un programa piloto para determinar la viabilidad de acercar centros de producción de insumos de semiconductores. Además, ambos países acordaron hacer frente al cambio climático, acelerando la transición a energías limpias, particularmente mediante la adopción de vehículos de cero emisiones. El gobierno mexicano y el estadounidense hicieron a un lado la disputa por la política energética nacionalista de México para anunciar planes de integración en la producción de chips semiconductores, autos eléctricos e incluso en litio. En el encuentro, los funcionarios estadounidenses pidieron a México unirse al plan del presidente Joe Biden de fabricar los chips semiconductores en la región y que el 50% de los autos construidos en 2030 sean eléctricos. En tanto, la secretaria estadounidense Raimondo prometió oportunidades para las empresas y trabajadores de México con la ley de chips, que subsidia a esta industria en Estados Unidos con 52 mil millones de dólares.